Con miras a ofrecer alternativas para enfrentar las consecuencias adversas del uso de drogas y mejorar la calidad de vida, el Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco, Dependencia y AFA pone a disposición talleres terapéuticos dirigidos a las personas con problemas de consumo y también sus familias. Estos talleres son parte de los procesos de recuperación de las personas consumidoras, por lo que es indispensable que los participantes se mantengan activos en el tratamiento que se les recomienda en las citas de seguimiento y se ofrecen con el objetivo fortalecer y proveer herramientas que favorezcan su recuperación y calidad de vida. Para poder participar en esos grupos terapéuticos es necesario que la persona interesada asista a una cita de valoración a uno de los centros de atención integral en drogas. En el caso de la zona sur hay dos centros, uno en Pérez Celedón y el otro en Cotobrus. Los talleres que el IAFA impartirá durante este año son el taller de grupo para varones y mujeres en recuperación que se brinda por separado y que actualmente presentan problemas de consumo de sustancias psicoactivas, pero que desean mejorar su calidad de vida. Ese es un grupo abierto y psicoterapéutico. También está el taller psicoeducativo para la familia, que va dirigido a familiares o personas con una relación cercana a los pacientes consumidores de drogas, quienes requieran de información y formación sobre situaciones que favorezcan un acompañamiento saludable a la persona consumidora o ex consumidora. Durante el taller se abarcan temas relacionados con la comunicación asertiva, autoestima, establecimiento de límites, condiciones de consumo, drogas y sus efectos, codependencia, entre otros. Asimismo, está el taller de un grupo para familiares, donde pueden participar personas mayores de edad que son familiares o conviven con personas consumidoras de sustancias psicoactivas y que deseen adquirir e implementar las herramientas necesarias para disminuir la necesidad de controlar a los demás, mejorar la autoestima, el autocuidado, promover el desarrollo y fortalecimiento de su calidad de vida. Y por último, el taller de grupo del manejo del estrés y recuperación, donde se ahondará en la implementación de técnicas encaminadas al desarrollo de la concienciación y aceptación de los pensamientos, sentimientos y sensaciones para hacer frente a las situaciones de estrés y de alto riesgo de consumo, para que así las personas consultantes puedan ejercer un mejor control sobre aquellas conductas problema que los ha debilitado en su afán de autocontrol. Este es dirigido a hombres y mujeres mayores de 18 años.